Muy buenos días, martes 27 de octubre de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, decir que en Asia las bolsas cerraron a la baja, mientras la bolsa de Shanghai subió un 0,10%. El Cospi 200 de Seúl registró una baja de 0,55%, el Nikkei 225 de Tokio bajó marginalmente un 0,04% y el Hang Seng de Hong Kong registró una baja de 0,53%, mientras el Shanghai Composite evidenció una alza de 0,10%. Las bolsas chinas cerraron al alza impulsadas por los sectores de materiales y atención médica, pero las menores utilidades en empresas del sector industrial en septiembre resaltan los desafíos que enfrenta precisamente dicho sector. En Europa, la mayoría de los índices a la baja. El IBEX de Madrid baja un 0,18%, el CAC 40 de París cae un 0,67% y el DAX de Alemania baja también un 0,14%, mientras el FTSE 100 de Londres arriba un 0,05%. Las bolsas europeas entonces bajan de vivo a los débiles resultados de mineras y automotrices que contrarrestaban los positivos resultados de HSBC y BP, British Petroleum. Las bolsas europeas entonces siguen siendo lideradas las trabas por preocupaciones que genera la segunda ola de contagios por coronavirus, que está obligando a nuevos confinamientos en momentos en que la población ya está golpeada económicamente, lo que hace que esta etapa de la pandemia enfrente desafíos aún mayores para estos países. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben 0,34%, 0,58% y 0,45% respectivamente. Lo anterior se explicaría como un rebote técnico tras los fuertes ajustes evidenciados ayer por estos índices. También hay que destacar que el presidente Donald Trump consiguió, con el apoyo de los republicanos, pero ningún voto demócrata, colocar en la Corte Suprema a Amy Coney Barrett, ocho días antes de las elecciones. Lo anterior representa un triunfo para Trump porque en caso de haber algún tipo de diferencia, en cuanto al recuento de votos en la elección que se producirá el próximo 3 de noviembre, es la Corte Suprema la que define finalmente quién fue el ganador, en cuanto a las elecciones, se estima que más de 60 millones de personas ya han depositado su voto por correo, y es precisamente el voto por correo el que ha sido cuestionado por Donald Trump, que incluso no ha respondido ante la pregunta si reconocería su derrota si en el voto por correo resultase perdedor. Entonces, si se produce una disputa en cuanto al recuento de votos, si efectivamente está dentro de la legalidad o no, el triunfo de Donald Trump o el recuento de los votos hacen que, por ejemplo, Joe Biden resulte ganador en el voto por correo, pero en el voto presencial ha ganado Donald Trump, cualquier disputa de este tipo es finalmente la Corte Suprema la que dirime, y en este caso con un votante más que él acaba de nominar, pudiera, en realidad, cualquier tipo de disputa muy estrecha legalmente, favorecer precisamente a Donald Trump. En cuanto a materias primas, el cobre sube hoy un 0,54% y se tranza en 3,1060 dólares la libra. En cuanto al plebiscito en Chile, decir que el día de ayer no vimos la caída que esperábamos en el mercado nacional, realmente fuimos un poco más pesimistas y esperamos, excepto que esta se vaya materializando durante la semana. No vimos entonces la caída que esperábamos en el mercado nacional, hasta que los mercados internacionales se empujaron a las acciones nacionales a la baja. Sin embargo, creemos que se dieron alzas iniciales que al menos son curiosas, tales como el alza que evidenció ILC, empresas propietarias de FP Habitat, donde los cuestionamientos al sistema previsional son ampliamente conocidos. Así como el alza entonces con que se lanzó inicialmente SQM, empresa en la que se podría entrar a discutir la definición de mineral estratégico en el caso del litio. Entonces creemos que empresas que pudieran ser afectadas, digamos, por una nueva constitución o la conformación de esta convención constitucional, presentaron alzas que por lo menos parece que estuvieran no atendiendo los resultados que se dieron por lo menos inicialmente ayer en el plebiscito. Pero estimamos que más allá del triunfo arrollador de la prueba, un 78,27% y convención constitucional un 78,99%, niveles de votación que implicarían que no haya ningún tema que pueda ser vetado de antemano, lo que leyó el mercado es que lo que será realmente relevante va a ser la elección de los constituyentes. Por lo tanto, la proporción en que se elijan los constituyentes en el sentido de promover más o menos cambios respecto de la constitución actual y el nivel de cuestionamiento o modificaciones al modelo económico es lo que va a definir finalmente la evolución de las empresas y la economía en Chile. Muy buenos días. Gracias.